Esta mañana muy fría, esta mañana muy fría, en el último, disfrutando el último día del año, que algunos están de malas, como Diego, no puede ser, ni porque es el último día del año. Vean toda la gente que ya está despierta desde temprano, hasta el perro está despierto, mira, 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 ay, se hace frío, vamos a entrar a misa, y ya después ya, creo que es misa de, ah, pues ya vamos a hacer las ocho, nada más es una hora. Mira, ay, qué miedo, ahora estoy bien hinchada, como que no se me quitó la hinchada, don señor de malas, Diego, Diego. El nacimiento ve que bonito, está un poco barroco, pero bueno. Y la mañana sí está fría, ¿no? Dolcilla. A ver cómo se ve todo. Magia. Desde que, desde la casa de mi, donde estamos, tomamos la combi para la casa de mi tía, se ve la basílica. Aquí te digo que es donde grabaron la película. Si tienen la oportunidad de ver la película de la sonrisa de la virgen, fue grabada en esta iglesia. En 1840. ¿Cuál 1800? No. Pero sí, la grabaron aquí. Se llama la sonrisa de la virgen. Es una película mexicana. Ah, está muy bonita. No, ahí está. Ay. El sol está todo rocado, pero sí hace frío. Ay. Ay. Y eso que no fumo, ya me cansé. Ay. Por ahí se ve en la torre de la... ¿Cuál es esa? A las escaleras. Ay. Ay. Qué bonito. Ay. 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 ¿Bien de café? Sí. Antojería. Vamos a sentarnos. Ay, si yo no nací cansada, mana. Jeje. Se me dio hambre. Ya te vi, Diego. ¿Preguntaste del café? Mamá. ¿Preguntaste del café? Sí, pero es de agua. Ah. Es el otro nacimiento. No. Este no está tan barroco. Jeje. Marroco. Está más normal. Choc. Ahí podían... Nos despedimos. Vamos a ir a desayunar. Fue una mañana bonita. No. Para mí, para mí, sí. Para mí, igual. Ay, Diego. Para mí, igual. Sí, sí. Muy igual. Muy bonita la noche. Que tengan un feliz año. Disfruten estas últimas horas del... Este año y a disfrutar el que viene. Despídete. Adiós. Ayúdenos. Ayúdenos. Una cerveza. Una salsa. Me da con la cerveza. Le digo. Es una probada de caldo De caldo nada más Casi siempre está arriba ¿Cómo se llama esta plaza? Delta Ah, creo que yo nunca había venido aquí No No ¿Qué quieres ir a ver los videojuegos? ¿Para variar? Que sí Caminemos, camine el arbolito Orale, orale El árbol de hielo Ay, quieren a Victoria's Secret A Victoria's Secret daban los perfumes ¿De qué cruzaste ayer? La hicieron así, ¿verdad? ¿Por qué no es tu mamá? Hola, ya estamos aquí Siento que compramos para esta noche Vamos a comer Yo me voy a poner Todo lo que comimos No, toda la funda Un vestido morado Me voy a poner No, morado no, negro Vestido negro Hay que tomarnos una foto No, nada, que la canción Esta plaza es tan grande Que bien Debe haber Game Planet O bueno, quién sabe No, una, dos, tres Espérame Una vez conmigo Sí, pero hoy no No, ya sé que hoy no Voy a ir con Tita A traernos de la cena Mañana sí El Diego compró Su, por fin Después de Mil años Estarme molestando Toda una vida Compró Su juego de Halo 4 Halo 4 A ver Sí, obviamente Halo 4 Dice que ya no quiere reyes Bueno Ya, tontos reyes ¿Cuáles tontos reyes? Ay sí, pero vi en que antes te traían Antes Y aquí nos despedimos Porque Vamos a llegar a cocinar A ir por las cosas Yo voy a llegar a laverme los dientes Y hacer tarea Inocente hasta creer Despídete Adiós ¡Gracias!